Hola que tal amigos, muchas gracias por visitar el canal. Esto es Chala TV. Siguiendo con los chismes revelados durante la semana santa, ahora es el turno de la ex esposa de Mozart la para, Alexandra, y la mamá del Rav Melimel. Pues resulta que ambas se tiraron los trapitos al sol, revelando una serie de cosas que te dejarán con la boca abierta. Jamás ibas a imaginar la rivalidad que existe entre estas figuras del medio artístico. Todo empezó cuando la ex esposa de Mozart la para, Alexandra, publicó unas fotos bañada en oro, a través de su cuenta de Instagram, con el siguiente mensaje. Nada, aquí sumergida en un baño de oro, para los que dijeron que se me acabó la beca. Esto fue dirigido a Melimel, quien había publicado un fuerte comentario en su cuenta de Instagram, tras enterarse de la separación de su amigo Mozart la para, de la madre de su hija Charlotte. El mensaje de Melimel fue el siguiente. Y ahora Rebeca, se te acabó la beca. El venenoso mensaje de Melimel, fue tras la separación de Alexandra y Mozart la para. Pero Alexandra no se quedó callada, a lo que le respondió un contundente mensaje a la llamada mamá del Rav Melimel. Esto y mucho más a continuación. No tengo la culpa que sin ser artista soy más famosa que tú. No necesito brillar en oro, porque nací en diamantes, ya que a diferencia de ti, tengo clase. Donde llega Mozart siempre tendré las puertas abiertas, y eso te duele porque es donde quieres estar. Vine a República Dominicana por amor a un hombre, el padre de mi hija, y lo haría de nuevo, porque no me arrepiento, ya que juntos construimos un imperio, y a diferencia de ti, todos los hombres te corren. No tienes moral ni ética para hablar de mí, ya que tienes muchísima cola que te pisen. Tú y un atracador es lo mismo. Te conozco perfectamente, y puedo buscar hasta pruebas iniciando por Guillermo, Miosotis, y un sinnúmero de personas más con las cuales tuviste problemas y conflictos. Que el Señor te perdone y que ojalá un día encuentres esa paz interior que tengo yo. Críticas mi relación, y hablas mal de mí, porque nunca estuve de acuerdo que Mozart te manteniera para tus vicios. Parece que se te olvidó las veces que me llamabas pidiéndome dinero y ayuda, querías estar siempre metida en mi casa, pero mi casa se respeta, si estás acostumbrada a hacer tus malos coros en tu casa, son tus problemas. Te duele ver lo bien que me llevo con la familia, amigos y equipo de Mozart. Seguimos como que no ha pasado nada, y a ti te pregunto. ¿Por qué no tienes amigos? No me menciones personas a las que tú te rodeas, no tengo que hablar de ti, y nunca lo haré. Qué bueno saber que piensas todo eso de mí, porque ahora confirmo lo que siempre pensé de ti. Una mujer doble cara que solo busca interés, y muerde la mano que le da de comer. Y por último, Mozart duró 10 años comiendo plástico, y si no lo hace ya, es porque a mí no me dan las ganas y punto. A diferencia de ti, yo estoy hablando con la realidad, no inventándome cosas de Netflix. Este fue el contundente mensaje que escribió Alexandra en su cuenta oficial de Instagram, para Melimel. Si por alguna razón pensaste que el mensaje de Alexandra fue largo, mira el discurso que le respondió Melimel. El mensaje fue el siguiente. Vas a iniciar hablando de mí con Guillermo Acosta, mi ex-manager quien robó un total de 200 millones a decenas de personas incluyéndome, te recomiendo que te desactives mientras pases tu crisis. Quien está en paz no anda en déficit de atención ni exhibicionismo en redes. En tu foto, usaste mi frase de beca, para crear controversia, porque como dices, te crees tan famosa que crees que alguien que nunca te ha mencionado te va a tirar pullas. Necesitas marido nuevo urgente. No borro vídeos de Youtube como tú, todas mis entrevistas están en Youtube, donde me preguntan que si por Nico perdí el interés en estar con artistas, y respondí que estuve solo con uno más, y tampoco me gustó. Entonces como los hombres me corren, ¿olvidas cuando me visitabas a la mansión de mi ex árabe, que lo dejé cuando te enseñé sus notas amenazándome de muerte si yo lo abandonaba? Querida, ¿quién creerá que yo te llamaría para pedirte lo que sea sabiendo lo celosa que eres? ¿Qué baja eres de tapar tus celos, diciendo que mi loco me daba dinero para sus hiesas, cuando en varias entrevistas dije que quiero tanto a tu ex, porque cuando me divorcié en el 2011, me quedé sin un peso, porque Guillermo Acosta nos robó todo. Incluyendo a mi madre que le robó 90 mil dólares, y Mozart era el único del género que en ese tiempo, me regalaba 50 dólares para comprarle pampers a mi hijo, y tú ni viendo que lo hacía delante de ti, dejabas tus celos de psicópata y esa hambre vanidosa. Desliza a la izquierda, ¿esa foto tuya te acuerda algo? ¿Es un vídeo tuyo de los que mandaste a borrar, donde llorabas negando que estuviste con Alofoque, con Nipo, y con Poeta, y así hablas de colas? ¿No tengo amigos? ¿Y por qué tu ex, es amigo mío desde el 2007, y hace poco se fue a California conmigo a trabajar un vídeo, sin cobrarme? No soy tan mala racha, si se echó un pleito en casa contigo por una amiga que no le suma nada, y más si es una atracadora. Piénsalo, si tan inestable soy, porque tengo los mismos amigos, y el mismo equipo de trabajo tantos años, a ti solo te duran los intercambios. Esta fue la contundente respuesta de Mel y Mel, para la ex esposa de Mozart la para, Alexandra. ¿Qué te pareció este dime y te diré de Alexandra y Mel y Mel? ¿Dónde se tiraron todos los trapitos al sol? Recuerda que puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios. Gracias. Gracias por ver el video.